...fija en el tiempo, siempre se ha dicho que es este año, esperemos que sea el primer trimestre del año, ya lo estamos cumpliendo, y si no, que sea el segundo. No se va a colocar la primera piedra hasta que no se tengan todos los permisos, hasta que no se tengan todo el financiamiento, hasta que no se tengan todos los papeles en la mano, hasta que no se tengan precisamente mismos tiempos de construcción establecidos, porque cualquier desviación en el tiempo en un proyecto de estos son miles de millones de pesos. Entonces, pues, entonces, es un error, porque además estamos en una coyuntura mundial económica, pues no quiero ser incierta, pero nueva, no hay cambios en todo el mundo, desde el país, en los tratados comerciales, entonces, bueno, hay que tener todo muy bien atado. El proyecto está prácticamente finalizado, se avanza todos los días, todas las semanas, ayer, justo ayer, hubo una reunión muy importante aquí en la ciudad, para tratar temas de, no solamente de la iluminación, sino de toda la escenografía visual que te da el estadio, con pantallas, con permisos para poder colocar esas pantallas, con normativas, y eso, por ejemplo, fue la última información que fuimos dando el estadio. La semana pasada estuve reunidos con gente de seguridad, del sistema de seguridad, o para que el estadio tenga reconocimiento facial, para ver cuántas cámaras ese circuito se va a necesitar, para ver cómo esas cámaras se pueden conectar a ese circuito, se van a poder conectar a ese 5 de Guanajuato. Entonces, son cantidad de detalles que se han ido uniendo, ¿no?, y que van avanzando conforme a un proyecto estructural, con un proyecto de ley, que tienen que haber todos los permisos en regla, hasta de un árbol, hasta de un desarrollo que cruza un mundo del estadio, y luego todo el proceso de financiamiento, ¿no?, que los pasa. Y hasta que no tenga todo, no se iniciará el estadio, pero se avanza todos los días. Nosotros esperamos que sea este año, porque no solamente sería una buena noticia para nosotros, sino sería un muy buen mensaje de certidumbre, de estabilidad, en todos los institutos económicos, sociales, de progreso, de desarrollo, de que van a estar con calma, paso a paso, poco a poco. Sabemos que hay prisa, sabemos que hay paciencia, pero, bueno, es mejor hacer las cosas bien, despacio, pero sólidas. Y este grupo no va a comentar ninguna sorpresa, y no va a arriesgar un solo peso, si no lo tienen muy bien. Lo que acabas de mencionar, es un año con una cierta forma de juego, es una forma de juego que agrada a la afición, es una forma de juego que siempre nos ha caracterizado que este equipo ataque, que este equipo sea vertical, que este equipo peleca, pelota, como si fuera la última. Y realmente disfruto mucho ver a mi equipo. Yo creo que la afición también está muy orgullosa de lo que estamos haciendo, pero nos falta ese pasito más, es levantar un título, lo tenemos muy claro, lo tenemos en mente, y no tengo dudas de que podemos llegar a lograrlo, pero trabajando de la misma manera, con mucha humildad, como siempre lo hemos demostrado, y yo creo que es momento que esta afición disfrute cada partido que juega este equipo, porque nos representa dentro de la cancha. Yo creo que es una cantidad muy importante la que hemos invertido, desde que llegamos al estacionamiento, las cajillas, el circuito cerrado, tener una tienda, realmente ha habido muchísimas cosas que se han invertido, siempre buscando la comunidad del aficionado. ¿Por qué? Porque nosotros nos llevamos a nuestra afición, y este estadio tiene mucho sabor, realmente va a ser algo muy difícil dejarlo, yo creo que el mismo día martes, los ángeles que vengan acá van a sentir lo que es esta afición, lo que es este estadio mundialista, lo que pesa a nuestra gente, entonces va a ser algo muy complicado, pero estoy seguro que vienen cosas buenas, pero ahí está nuestro compromiso con este equipo, con esta institución, y sobre todo con nuestra gente, que se merece un estadio digno.